¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú pagas todavía? No, me cobran. ¿Te cobran? Oye, ya subió la pátula. ¿Y le queda 100 de profilas? Ha subido más que el diablo la tarifa. ¡Vamos a entrar a trotear! ¡Vamos a entrar a trotear! ¡Vamos a entrar a trotear! Yo voy para otro lado después. Antes de entrar en materia... Antes de hablar de cobrar y una vez vino... Mi gente, oye... El productor vino a ver que es ok. Hermano, antes de entrar en materia, déjenme saludar a las personas. Gracias, me están mandando saludos. No he podido responderle porque está lejos el teléfono. Sí, entonces no he podido responderle. Pero vi mucho, mucho adiós. Allá, cuando tú... ¡Ven a la mano! Sí, entonces muchas gracias, mi gente. Gracias por... ¡Ay, mi colectado! ¡Ay, mi colectado! ¡Muchas gracias, mi gente! A todas mi gente de Santo Domingo, de Simón Bolívar, de por aquí. Que me siguen. Gracias. Dile que compartan. Sí, claro. Que se siguen arriba y que le den a la campanita. Sí, entonces Simón Bolívar, Allá, en Santo Domingo. Hola, mi gente. Tenemos que llegar, por lo menos, a los 5,000 suscriptores esta semana. En YouTube. En YouTube. En YouTube. Sí, así mismo. Así mismo. 4,300 suscriptores, por lo menos. Gracias a Dios, estamos creciendo en visitas. Estamos creciendo en visitas. Un mes, tenemos. Sí. En un mes, en un mes, en un mes. Claro, un mes. Gracias a Dios, estamos creciendo en visitas. Estamos llegando a los 5,000 casi. Empezamos sin 1,000. Empezamos sin 1,000. Empezamos sin 1,000. Esto fue el 0,000. Sin 1, sin 1, sin 1. Sigan compartiendo. Sigan dando likes. Sigan compartiendo. Sigan dando likes. Sigan dando likes. Sigan haciendo todo. Hablamos de italiano. ¿Tú sabes el francés? Je pa' que lo jance a la mazón. No, jesuit. No, jesuit. No, 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 no. No, no, no. Estoy equivocado. No, no. Usted nunca estudia francés. Yo hablo francés. Listen. Eso no es francés. Eso no es francés. No. Yo hablo francés. No. Yo hablo francés. Yo estudié Derecho. Y la leyes. . La constitución Dominicana. Las leyes. Las leyes. La francesa La francesa Y para todo el francés Es simple No tienes Patrón Simplemente ¿Cómo se llama? No, no, no No me tuvié francés ¿Cómo te llamas? Je parlo a milloneta Milloneta ¿Cómo se llama? Je parlo milloneta ¿Cómo se dice en español? Je parlo Parle es No Parle es lo que tu juegas No, no, parle Parle es la tercera persona No, 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 listen to me Patrón Listen ¿Cómo tu dices hijo en francés? Filho No, filho no, eso es italiano Maije No, le jale ¿Y cómo se dice en español en francés? Jálame la bola No, no, no Entonces, oye Eso es árabe Jálame la bola Saliba abajo saliba pierna Francés Eso mismo está cayendo aquí Saliba abajo y saliba pierna Oye Óyeme Porque si tu habla tu árabe Esto es para allá Óyeme Como tu dices carro En francés Coche bomba No, le carré Eso es árabe Eso es árabe En francés Ok, papel A ver Ya Te estoy enseñando Gracias La rosa La rosé La rosé En él siempre termina Es fácil Patrón Para que no Papá En francés La papel La papel Y la mamá La mami Patrón Pero usted vino Usted vino Echarle balne al hombre Como en francés Porque vino echarle balne al otro día Compaña italiana No, porque estamos Compaña italiana Usted dijo Hoy lo voy a agarrar en francés No, no le voy a agarrar por ahí Porque vino Es guá Es como se dice El hijo del Hércules En italiano Hércules 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 Bueno gente Recuerden Esto es Hollywood Rumba Show Hollywood Rumba Show Ya ustedes saben Ya ustedes saben Seguían los panelistas Ahí le van a salir el nombre de todos nosotros El Chico Armani De Andy Mas DJ Rumba Y Alex Millón Un segundo en el tiempo Ya ustedes saben Vamos entre en materia Patrón Usted estaba perdido Disculpe 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 Cuando usted me hace señas de allá Y no lo voy a ir atrás Galaxy Galaxy 809 TV Hay que no tienen que seguir Hay que tienen que suscribirse Oh pero oye Estaba en el gym con mi esposa Estaba en el gimnasio Y vine tarde Disculpenme Si porque usted tenía par de días No sé Bici Si no No lo use No porque no puedo salir feo Pues si lo que use es que como Paro viajando con mi esposa Dubái Hawái Lo entendemos Lo entendemos hermano Lo entendemos hermano Lo entendemos hermano Patrón y de por ahí Que tema nuevo usted me trajo de por ahí De donde De ese viaje que usted tuvo No no porque ahí son gente clásica Ahí nadie habla con nadie Ahí nadie se saluda Porque oiga Uno que le va a gastar todo dinero No verdad Y ahí no se siente la olla Ni nada de eso No verdad La olla Porque hay un amigo mío Hay todo el microondas Ah bueno Hay un amigo mío Entonces como usted sabe de eso Hay un pana mío ahorita Que estuvimos hablando un tiempo Entonces Ah que usted no sabe cosas de gente pobre No verdad que no No claro Porque yo no salí de ahí No pero ahora es la actualidad Ahora Si un sitio está cerrado Si un sitio fue mucha gente Por menos Pudiera morir No verdad Porque donde usted va todos los días son sábados No verdad Entonces el amigo mío El amigo mío el millonario Parece Parece que mi socio el millón Este fin de semana Como que estuvo Quería darse par de baños de pueblo Y todo lo encontró Que lento Cerrado Yo no sabía que él se daba a su baño de pueblo Porque nosotros siempre no damos nuestro baño de pueblo A veces A veces Yo Si usted se da su baño de pueblo también No claro Porque cuando estoy en depresión Ok Ok Cuando estoy high Me voy con mi esposa de Dubái Las Vegas La Miami Esos sitios ahí A ver los juegos de báquetbol Ahí en la cancha Ahí mismo usted se va Y antes usted vio el eclipse hoy Y de donde usted pudo No No lo vi Si te digo que sí No lo Yo estaba en Edgewater No lo vi de ahí No lo vi de ahí No lo vi de ahí No lo pude Pero yo tengo a mi Mi secretario Que me lo grabó Y yo lo voy a porque yo no puedo Tú sabes que es demasiado Yo estaba en la verga En la piscina En la alberca En la alberca Estaba chido Estaba bien chido ahí Chiven chido Bien chido Diablo mexicano italiano Chicano 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 y gales Óyeme Yo cogí Medio millón de dólares Al banco Prestado Hace como cinco días ¿Ya lo pagaste? No, no, no Que lo pagué no Que lo gasté Pensaba que el mundo se iba a acabar No, no, peroENTE Ya lo pude Ayete De eso estamos hablando mas temprano Que la gente hoy no fueron a trabajar porque el mundo bebiendo el productor el productor el productor se nota que el programa está subiendo un camisado y anda con una cabella y fue y fue y fue y fue y fue y fue y se dio estamos en vivo mi gente recuerden que este es olivo rumba show seguimos en materia seguimos en materia mi gente que vengo de gimnasio con mi esposa ahora mismo discúlpeme que no pude que va a stage me puse crema esto la vaina pero que con la ropa que anda de gimnasio y con la la insignia de la insignia del dinero el dinero no es el negocio insigna del dinero pero lo que ustedes que vengo pero que tarde ya entonces no podemos esperarme a mí solamente como le fue la ganancia la pérdida que hubo por ahí hubo ganancias me imagino no no porque y hablando también de ahorita nosotros teníamos un tema que como usted no hubiera llegado no pudimos pero indagar pero 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 yo quiero que ustedes su opinión sobre eso mire el chico al mani leyó una noticia de una mujer de un solo cuerpo a un solo cuerpo pero tienen dos cabezas no verdad entonces una de ellas se casó una una se casó y la otra no un solo cuerpo pero tiene un solo cuerpo entonces nosotros ahorita dimos nuestra opinión y el público y de todo eso entonces que usted opina sobre eso ya yo di mi opinión y nosotros dimos ahora falta la suya es así es sencillo si no tiene sueño no está despierta es lo que estamos hablando de todos tiene sueño no está despierta es un solo hueco verdad un solo sí claro un solo corazón dos brazos es nada más aquí el problema a mí no me importa si la que está durmiendo se le da a la dos se fue al lado a pico y si la otra no quiere entonces la cosa es violación que se mande porque son dos cerebros no porque acuérdese son dos cerebros usted está casándose con un cuerpo pero usted está casando con un cerebro cada una tiene un nombre y cada una tiene tiene una una de nacimiento diferente porque cada cerebro diferente entonces si usted si si la suya se durmió y la otra está despierta y usted quiere manguear bueno pero si la otra dice no pero la que estaba despierta era yo me violó pero mi esposa mandó un teto y dale con todo ya a la que tú llegas a tuya hay un problema pero que hay problemas porque quedó ante nacimiento diferente pero hay dos cerebro yo puedo ser inocente yo llegué borracho y le di a la mía y encontré lo que estaba pero el problema de ella no creo que hay un problema de propiedad yo le di a la mía y si ella te está diciendo despierta que no que no que no y te graba la que no es tuya ajá duérmete sin tu siti tú que la otra ya subas en la cabeza no porque la voy anche para allá pero voy a hacer así no me van a hacer así subas en la cabeza no pero no es una dirección no son no es dos nacionalidades es una razón por que la mayor una huella le name un cuerpo oye interrumpa la mayor acuérdeme ahora esa cosa digo sin cual factores yo te gustaría que se hace así en vez de una son dos por otro pero si están así la tiene que de lado así dado porque es un solo cuerpo porque de lado una respuesta pero no puede estar en lo que te digo la otra pintura no porque son dos pero que son dos perversos no 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 recuerden que esto es hollywood rumba yo quería esas opiniones de mis hermanos recuerden suscribirse galaxy tv 809 por si me toca una situación asi para yo saber que hacer para yo saber que hacer le gusto el tema a los muchachos para defenderme mientras uno dice que si la otra esta diciendo que no bueno ya ustedes saben una dice que si la otra dice que no pero esto es hollywood rumba show recuerda suscribirte al canal galaxy tv 809 comenta y muchas gracias al público por seguir apoyándonos gracias la próxima semana ajá vamos a regalar 200 dólares eso el año número 50 no 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 vamos a regalar eso vamos a poner un teléfono ahí no vamos a hacerlo en vivo por facebook por youtube vamos a hacerlo en vivo porque ya podemos transmitir en vivo por youtube para que ellos recuerden vamos a estar en vivo por youtube ya el próximo streaming que vamos a hacer lo ponemos en vivo lo ponemos en vivo en vivo ahí va a haber un teléfono ahí va a estar el teléfono para hablar con ellos para que opinen y comenten en vivo la y ya ustedes saben va a haber premios vamos para adelante ya en la próxima venimos con dios el lunes el lunes hoy tomo como 8 el lunes 16 seria exacto el lunes 16 vamos a ir para 200 dólares a la llamada numero 10 así que ya ustedes saben la llamada numero 10 200 dólares así que manténganse esta compañía fuerte manténganse pendientes a los fuertes manténganse pendientes a todos y compartan esto no es cotorra esta compañía dura hay dos compañías unidas aquí que son duras que le vamos a dar 200 dólares tres compañías porque esta verdad que esta papito también esta compañía dura pueden venir a recoger el 805 de las 12 no no el 807 el 807 ellos saben tu llamas acertate y lo grabamos y lo grabamos y lo grabamos en vivo para que sepan lo grabamos vamos a hacer algo ahí vamos a hacer algo ahí para que la gente va a tener un portaco la gente de esta polla claro claro pero el público ya sabe tu mil en vivo eso mi gente tu mil en vivo vamos a ti vos gracias a dios si gente recuerden el próximo show lo vamos a hacer live stream por youtube vamos a estar live stream por youtube vamos a mandarle todos los links a toda la plataforma por instagram por facebook por whatsapp para que entren de una vez al live stream en youtube para que comenten compartan llamen a la llamada número 10 para que estén pendientes la llamada número 10 se les va a hacer un regalo 200 dólares ya ustedes oyen al patrón 200 dólares van a poder hablar comentar sobre dar sus opiniones live pueden hacer todas sus opiniones y pueden hacer todo ya ustedes saben esto es Hollywood Roomba Show déjame despedir los panelistas patrón ustedes tienen algo más vamos a hablar de los regalos para la gente que apoya a uno y que aporta con sus likes y sus suscripciones hay que apoyar a esa gente porque si ellos no apoyan nosotros también tenemos que apoyarlos nosotros venimos grandes si entonces si ellos no apoyan hay que apoyarlo a ellos porque 200 dan para pagar sus teléfonos del mes yo pago 150 quiero decirle que próximamente estaremos en vivo en diferentes o sea en vivo en la tarde un día vamos a estar en vivo en la tarde que la gente puede pasar por el lado de nosotros mandar su salud de todo yo lo digo claro ya viene el verano ya viene el verano no vamos a estar transmitiendo live de la calle patrón mira 3000 en vivo eso 3000 en vivo pero cierto oye ni de los Fox puede con nosotros si no 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 este es Hollywood Roomba Show cortame ese cortame ese cortame ese ¿quién es ese? ¿quién es ese? ya 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 no lo conozco yo no sé quién es ese tampoco y hablando de los Fox no la mejor plataforma que hay en Santo Domingo hablando de los Fox la mejor plataforma que hay ahora mismo se llama Hollywood Roomba Show no sé si te veo que se ve en Estados Unidos estamos hablando de RD no 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 yo no soy ni de esa gente pero que esa gente deje deloslos para su lado haciendo su trabajo para hacer con nosotros no 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 lo está diciendo pero tenemos que competir con los grandes no con los chiquitos pero.... es que nosotros no tenemos competencia nosotros no estamos compitiendo con nadie nosotros no estamos haciendo algo orgánico para el público nosotros no nos interesa competir con nadie si porque esa gente ya tienen sus cosas hecho no, no, no dejé de estarme sobando y jodiendo tanto porque ya me está poniendo el calambre con gente que tiene sobe yo de verdad no lo conozco yo lo conozco al tron yo soy unidad suyo yo no lo conozco eso que dice le van a don fundazo un día le voy a hacer convenzo de un al tronco el día con Jorge Ramos que le paró la chamba así para que lo saquen y fueron y lo sacaron entre 200 de unidades al lado de los fokers óyeme les trajistaron unas patas de la mesa a los fokers si a la vi con se lo trajeron gringos para acá. ¿Cómo? No, verdad, sí, usted no estaba hablando de eso ahorita. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Yo estaba jeno de esa información. ¿Ustedes la leyó bien esa información? No, no, según la fuente, según la fuente, me dijeron, mire, patrón, lo extraditaron por falsificación, por lavado, según la fuente, la fuente no se revela, según la fuente, supuestamente, supuestamente. ¿Pero no sabe, Manuel, por qué? No, ya está aquí, ya no. La pago de dinero. ¿Pero qué? Falsificación de documentos. Ok. Y de narcotráfico. ¿A quién, aquí, aquí? Pero eso no es... David Cobrarte. ¿E lo hacía en estos tiempos? ¿Lo hacía antes? No, antes, porque corrió para allá, con el balón, pero que los gringos nunca olvidan. No, eso está ahí, en Cristo. Porque si a ti te arman un expediente aquí, pueden pasar mil años, y a ti te buscan. Aquí hay gente de 90 años que la han metido presa, a que se terminen de morir. Yo, patrón, lo consigo. Yo les voy a agarrar uno de 76 años. Sí, yo a cada rato. Que patrón hace 27 años. ¿A qué gente que hizo vaina en los 80? Y tiene 30 años ahora. Y lo buscan y tienen 70, 80 años, y por violación, por muerte, que no se han descubierto y van preso. Todavía yo tengo calambre, todavía. El cambio fue de 2014. La persona, esa gente de las... No, la persona de ese tiempo, cuando Hitler, ellos agarraron a una viejita, que era la secretaria de uno de los matatanes, y estaban escondidas en un sitio, y ellos la agarraron y la metieron presa, pues de por vida. ¿Tú te acuerdas a un niño que no aparecía en Nueva York, que lo enterraron? En ese caso duró como 40 años. No, no, aquí hay mucha gente. Y lo encontraron en un basement, un agente que estaban construyendo, cuando dieron, lo encontraron en el basement, y ahí descubrieron que era el viejo que estaban acusando. Y el viejo tenía como 78 años. No, yo le dan pañar. Cadena perfecto, apreso. No, esto no es como otro. No, esto no es como otro. No, esto no es como otro. En ese caso de ese niño, tenían 40 años en ese caso. ¿Cuántos años fue el viejo? 70, pero como quieran, que aquí no tienen que ver que sea viejo. No, pero como quieran. Lo que sea, lo que sea. No, lo que sea, lo que sea. El caso es que aquí no tienen que ver. De los tiempos de Hitler. No, aquí no tienen que ver. Esos azarosos que mataron a todos esos judíos del tiempo de Hitler, que acabaron, que estaban escondidos en, 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 ¿cómo se llaman? En Argentina, en Chile. Ellos estaban escondidos por ahí. Pero ahí está suya guerra. Eso es lo que explica. Ey, deja tu chisme, tú. Eso es lo que no me gusta de ti. Ey. Eso es lo que no te gusta de ti. Bueno, pero usted hizo una seña ahí. Entonces, yo estoy mirándolo a usted, que está hablando. Yo estoy pensando, yo, entonces tengo que decir, oh, ya le entendí. Ya, ya. Porque yo hasta me asusté. Ya, ya te entendí. Entonces, este sobando y jodiendo, y usted viene de repente a otro, a su cambio de luz. Y yo, patrón, pero usted, usted es hermano mío, pero ya yo le llegué a él lo que hay. Entonces, discúlpeme, patrón, que yo le llegué a lo que hay. ¿Cuántos le descuento a este por el palacio es antes de tiempo? Oye, patrón, pero acá voy, pero usted tiene que tener al negro que tiene ocho meses, ya no va a ir. No, muchachos, nada más allá. No te pases, no te pases. Nada más allá. No te pases. ¿Eh? A ver, sigan hablando, este. Mira. ¿Y este ojo? La nanina aquí. Yo no voy en vivo ahora. Es que el que no moja, no chupa. Chupa. Chupa, que el que se le ha entrevistado a él, este es pelotero. Ya, él se quilló el otro día conmigo porque estaba enojo, llegando. Es el, gente, yo estoy en sala. Cucheta, no, espere, se hace de ahí. Escuche este, escuche esta. Él se quilló conmigo porque llegamos al sitio, yo estoy medio sabroso. Estamos vivos. Y llegamos, y viene, y pide un trago y da veinte pesos. Y el trago son como siete, ocho. Cuando trae, yo de eso así, que eso porque tiene cuarto. Ah, pero él se conozco conmigo. A mí me dio una depresión, y tuve que ir para mi casa, además. ¿Di qué? ¿A tu cuarto? Uno viene, con los míos, dando propina con los míos. Uno viene a beberse tres tragos calculados, y tú no das propina. Tú trabajas con Andemar, pero tú trabajas con Andemar, tú trabajas con una compañía millonaria, ¿sí o no, patrón? Lambo 2, y yo estoy tranquilo, y este hombre dice que no. Oye, oye, que decano tiene ese salvaje. Salgo con veinte, compro dos y Lambo 2. Patrón, ¿qué decano tiene ese salvaje? Es un salvaje. Oigan, patrón, como quiera, la discoteca, usted dejó la discoteca hace como tres semanas. No, no, no. ¿Hace cuánto? Hace rato. No, 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 pero usted sabe lo que usted dice. Ah, ¿tú está diciendo que tú no le vas a poner? No, porque eso no es. Tien semanas. ¿Usted sabe lo que es discoteca, Pau? Quitao, quitao. Oh, quitao, no tengo como un mes. Sí, quitao, quitao. Quitao, quitao, quitao. Quitao, quitao, quitao. Ah, no. Algunos ochenta mil dólares. Más o menos, sí. Ya. Más o menos. Entonces, si yo hago lo mismo, ¿me entiende? Y me quita, yo tengo como un año quitao. Claro. Voy un día. Y están invertidos. Entonces, pues yo me puedo hacer más millonario. Usted tiene su cuarto. No, yo no tengo nada. Yo tengo salud. No, tiene cuarto, sala, habitación. Exacto. Y salud. Claro. Entonces, si yo hago eso, yo tengo un año. En dos años yo voy a tener más cuarto que usted y usted es rico. Pero escucha, Jafro, déjame hablarte. Déjame hablarte. Déjame hablarte. Déjame hablarte. Déjame conversarte. Déjame hablarte. Entonces, lo que te digo, yo me llevo de los ganadores. Ya, como debe de ser. ¿Entiendes? Willy, yo me llevo de Willy que dejo la calle, va a sus finanzas. Yo quiero ser como Willy también. El patrón. Comenzó en el prom. Una tiendita. Tiene cinco tiendas. Tiene yate. Tiene todo. Yo quiero también ser como el patrón. Si somos uno, yo no me puedo quedar atrás. Cada vez que necesito cincuenta mil, cien mil dólares al patrón. Patrón, necesito cincuenta mil dólares. Pero de lo que te paga. Lo que es el cuarto es. El cuarto es. El cuarto. El patrón, necesito cincuenta mil dólares. Ahí va. El lo manda por qué, Andy? ¿Cómo lo manda él? Un cheque. ¿Una transferencia? Un cheque. No, no, cheque. ¿Tú lo coges el cheque? No, el patrón es en transferencia. ¿Tú lo coges eso? Dije cheque. No, no, yo no. Yo lo cojo hasta en una mascota. Una transferencia. Ay, ay, ay. Patrón, necesito cincuenta mil dólares. Bueno, mi gente. ¿Cuándo? ¿Pa' hoy o pa' mañana? Proye, dale una vez chichando. Bueno, mi gente. Aquí hay tantos, aquí hay tantos cuartos a por centro y toda la vaina. Qué mejor despedirnos o despídase de sus redes sociales. Yo te decía, mi gente, gracias por... Gracias. 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 No, ustedes lo dicen en francés y él lo dicen en italiano. Merci beaucoup. Le gracias por venirle porque estoy con él. Ok. Todo al final es con él. Lo bebé. Gracias por venirle. Yo me vi. A ir a leer. Para leer. Por la papá leer. Y la mamá leer. Ya, ya. Ay, 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 ay. Chico Armani. Chico Armani. No, la gente sabe. En Instagram, Armani. El Chico Armani. Recuerden que ustedes van a ver todo ahí. Todo va a salir ahí mismo. No va a salir más nadie. Todo va a salir. Andy Mas. Andy Mas o de Patrones. ¿Cómo es las redes sociales suyas? Y otra cosa, mi gente. El... ¿Cómo se llama esta bala? Cuando uno estaba... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? ¿Cómo? El... El lugar. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama esto? Tiempo de bar... Una plaza. Una plaza. Una plaza no hay lugar. Cuando tú estabas... El estudio. El estudio viene con cambio. El estudio. El estudio. Otro cambio no. No, no, no. Una bala es una inversión. Una bala es una bala con... Con su. Deja de estar echando esa bala arriba, loco. Con su. Porque no, pero es que es algo serio. No, no, es serio. Porque te estoy diciendo hace rato que estoy medio congestionado y por eso puse esa bala para allá. Dime, dime. Te estoy diciendo. Estoy tranquilo hoy. Tú ves que no te he hecho bolche. No, oye, oye. Te estoy diciendo, mira. Y rumbo a andar con los lentes todavía. De la iglesia. 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 Bueno, mi gente. Ya ustedes saben. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Espero que les haya gustado. Salud. Muchas gracias por seguir apoyándonos. Recuerden seguir el canal. Galaxy TV 809. Recuerden que vamos a tener los ProCast Live también en la calle. En vivo. Para que ustedes vengan. Van a poder llamarnos en vivo. Van a poder hacer de todo. Recuerden esto es Hollywood Roomba. Show. Eso mi gente. Hasta la próxima. Ya lo saben. Gracias. El próximo lunes. Y el próximo lunes. Tuvo 80. Tuvo 80 dólares. Óyeme. Editor. No cortes esto. Ponlo. El próximo lunes. 200 de rifa. 805 de las 12. Pueden venir a recoger los cash. Vamos a transmitir live. Vamos a transmitir live. Vamos a transmitir. Estamos millonarios con nosotros. Seguridad. Por favor. Ponme la mano. Vos tenia que parar hasta los últimos eh. Seguridad. No cortes. 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 No cortes.